Con la llegada de Tesla a México se acaba de demostrar que si hay de otra, si se puede hacer bien las cosas, se puede atraer la inversión, puedes hacer que paguen impuestos las empresas como debe de ser, porque había empresas en México que llevaban 30 años que no pagaban impuestos y la gente no marchaba por eso, al menos los que marcharon a favor del INE no marcharon por eso, nosotros si marchamos, nosotros votamos para que un gobierno por fin cobrara impuestos, no para hacer la maldad sino para hacer lo que un gobierno debe de hacer. cobrar impuestos parejos, la muerte nos llega a todos, dicen que no puedes escapar de la muerte ni de los impuestos, pero los impuestos no se les cobraba a algunos y eso era una gran injusticia. Se demuestra con Tesla que la gente vive engañada al decir que esto es una dictadura y que se quiere perpetuar en el poder Andrés Manuel y todas esas cosas, simplemente hay una animadversión a López Obrador, es personal, porque en los datos el dólar está en menos de 19, está en 18 y algo. No hay devaluación, no hay deuda impagable como antes, que para todos se pedía prestado. Es muy significativo que siga nombrando a Tesla porque es una empresa de clase mundial, no cualquier persona viene y checa el terreno como Elon Musk y dice aquí es Monterrey, está a tres horas de la frontera. Es ideal Monterrey, hay que reconocer que aunque no tenga agua, es la ciudad más industrial de América Latina, se puede decir. Y pues sí, es muy conveniente para Elon Musk. Una cosa, Elon Musk puede ser lo que sea menos estúpido, los multimillonarios por algo están ahí, él no es estúpido. Si él se dejara llevar por la prensa mexicana y por todos esos apartidistas y panistas que están tuiteando todos los días contra Andrés Manuel y de lo malo que es el gobierno, si él hiciera caso en Twitter, que él mismo es dueño de Twitter, él no habría venido a invertir a México. Es un hombre que está encima, encima de ellos, porque es un hombre inteligente. Si hay una cosa que a los ricos les molesta es que toquen su dinero, es un hombre inteligente. Se comprometió con López Obrador a que no falte el agua en Nuevo León, van a usar agua reciclada hasta para la pintura. Tienen un gran plan, está bien, yo se lo reconozco a Elon Musk, a Tesla, vamos a ser la punta de lanza de la industria de coches eléctricos en América Latina, lo reconozco. Pero van a llegar otros presidentes como López Obrador, si llega a faltar agua, ¿qué crees que van a hacer? Van a cerrar la planta de Tesla para darle agua a la gente, porque nosotros no somos el PAN ni el PRI. Que primero, primero los amigos y después, primero mis dientes y luego mis parientes. No, así no funciona. Obrador no pudo rechazar la oferta de Elon Musk, tenía que estar en Nuevo León. Eso lo acepto, es un estadista que apostó y dijo, cambio de parecer y está bien. Pero lo que quiero decir en breve es que se derrumba todos los mitos, todos los mitos. Dicen, vamos, así empezó Venezuela. Siempre dicen lo mismo, los panistas y apartidistas buena hondita que están en Twitter diciendo, así empezó Venezuela. Y de Tesla, nada, no comentan. Y si comentan, es siempre algo sobre que Obrador no tuvo nada que ver y que esto fue por iniciativa de Nuevo León. Lo que quieras, pues sí, pero yo les recuerdo que Nuevo León es México. Sí, es parte de México aunque les duela. Campeche es México, Chiapas es México, Nuevo León es México. No es Argentina, no es Brasil, está en México. Y si Obrador no hubiera querido, no se hubiera instalado Tesla, pero se iba a dar un balazo en el pie. Entonces, ambos se necesitan. Tesla necesita mano de obra económica y México necesita la inversión. No necesitamos. Pero se viene, se viene abajo de ese mito de que a 100 pesos Venezuela, 100 pesos Venezuela, nada, nada. Es un, está, este régimen está trayendo orden al caos. Hay problemas, muchísimos problemas. El 90% de heredados y un 10% que se acaban de generar con este gobierno, si quieres, para darte un porcentaje. Tampoco, este es el reino de los cielos, tampoco, no somos perfectos. Estamos mejorando. México es un ejemplo mundial en este momento del manejo de las finanzas responsables. Todos quieren venir a vivir a México. Y eso que es un país violento como nos lo dejaron. Obrador, se va a ir y va a dejar una guerra nacional. 130 mil elementos contra 20 mil y de García Luna, no sé cuántos estaban contaminados. Eso hasta tú lo tienes que aceptar. Tú lo tienes que aceptar eso. Pero fuiste a marchar. No sabes ni para qué, pero fuiste a marchar. Como dijo Obrador, hubiera sido a una marcha contra la inseguridad, contra lo que quieras, pero no al lado de Fox y no al lado de La Bastida, Elba Estero y Gordillo, puro farsante. Pero bueno, eso es para otro video. Se derrumba el mito de que somos una dictadura y que aquí nadie, todo está controlado y que vamos a expropiar a Tesla en 10 años. No, esas personas son muy inteligentes, saben dónde ponen su dinero. Pero si le hicieran caso a Chumel y a todas esas personas, no hubiera puesto su dinero aquí en México. Pero es un hombre muy inteligente. Con eso cierro. Te agradezco mucho. Nos vemos.